Este episodio es traído a ti por la Radio de la República, uno de los noticieros más escuchados en México, conducido por Chumel Torres y todo el equipo de Máquina 501. Con ese su característico estilo de decir las cosas o sea mal, infórmate o desinfórmate con ellos en su podcast diario, alojado y distribuido por rcs.com. Notipod hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. Según Edison Research y los resultados de su estudio Infinite Dial, el alcance de los podcasts ahora es similar al de la televisión. Revelan que el alcance semanal de los podcasts es de 48% y es tan grande, casi tan grande, como el de la televisión, que está en el 50% entre las personas de entre 18 y 34 años. La tecnología se ubicó como el género de podcasts con mayor ingresos en marzo. Según Libsyn Ads, las tasas de publicidad del medio se mantuvieron estables durante todo el mes pasado. Específicamente, la tarifa CPM promedio fue de $21.95 por un anuncio de 60 segundos durante marzo, tres centavos menos que el promedio de febrero. Encabezando las listas de CPM se encuentran tecnología, educación y salud fitness, mientras que las categorías ficción, juegos y niños y familia tuvieron las tarifas de CPM más accesibles que promediaron los $20 en marzo. Los podcasts activos aumentan a medida que los lanzamientos de nuevos podcasts disminuyen. Listen Notes publicó los datos del primer trimestre de 2024 informando que durante los primeros tres meses de este año se lanzaron 47,921 podcasts, una disminución del 4,5% si se compara con el mismo periodo del 2023. Apple lanza un nuevo modelo de inteligencia artificial en su dispositivo que según ellos supera ampliamente al GPT-4 y se llama Realm. The Podcast Academy anunció los elegidos para representar su Junta de Gobernadores 2024-2025. Los miembros de TPA son parte de una comunidad inclusiva de voces nuevas e icónicas. Desde aquí felicitamos a nuestro amigo de Colombia, Alejandro Vargas Padilla, fundador de Podway Podcast Network, quien fue uno de los elegidos. En Podcast Recomendado, una dosis de psicoterapia. Un espacio en el que conversan sobre diversos temas para enseñar cómo gestionar todo tipo de emociones, pensamientos y conductas. Y hasta aquí, Noti Podoi.